La única función de Krypton es adelantar al campamento y enferbolizar a sus escupantes para lo he perdido. Ah, es que no estaba con la retícula en medio. Para prepararlos para el combate, en este estado los enemigos son más peligrosos, eliminar a Krypton eliminar sus efectos. Esto es literalmente el tío con la guitarra de fuego de la última película. Los gritones estos para subir el fervor de las tropas, literalmente. Le da bufos. Vale, ¿cómo salía de aquí? Sí, sí. Ah, que tengo que buscar más cosas a lo mejor. No me deja salir de la cámara. Cañón incendiario es parte de las defensas perimetrales de un campamento. Proteja la entrada principal con un muro de llamas. Para acabar con esta barrera, busca la fuente de combustible y destruyela. Si es reforzado el fuego... Si es reforzado el fuego, matará casi al instante. No sé a qué se refieren. Y un camper. Eso es todo. Lleva un gorro de cazador de estos... De irse de safari por ahí. No pega nada. Francotirador de campamento es parte de las defensas perimetrales. Imagino que con el gancho podremos derribar esto. No te da el párame en busca de amenazas y no sé cómo... Ah, a lo mejor el que me estaba disparando era este, tonto. Es capaz de detectar un intruso desde muy lejos. Y resulta de estar disparando a larga distancia. Si es reforzado el francotirador dispara con más frecuencia y mayor precisión. ¿Cómo que si es reforzado? Si a lo mejor el gritón le hace efecto. O podemos tener nuestra propia base con nuestras propias defensas. Porque eso molaría. Y el primer metro del campamento se está defendido por varias defensas. Acercarte al campamento y esas defensas pasarán a estar en alerta. Si el medidor de alerta se llena por completo, las defensas se reforzarán. Volviéndose muchas más peligrosas. ¿Y por qué por derribarle...? Y si podemos recuperar el V8 también estaría bien. Pero... Por derribar tres espantapájaros que no pintaban nada. Que no son las típicas trampas para que se venga a acercar a alguien y les haga una emboscada. De repente podemos acceder ahí, no veo por qué. Pero vamos al coche. En las películas las trampas esas las ponían por ahí, pero era para que la gente se acercara y hacerles una emboscada. Para que la gente se acercara a ver qué coño eran, hacerles una emboscada y robarles la gasolina y el coche o matar a la gente. Generalmente una mezcla de varias de ellas. Pero no sé por qué eso sube nuestra notoriedad y de repente ahora podemos entrar aquí. Pero a lo mejor es una mecánica que va a tener el juego este. A ver, imagino que... Me tengo que poner el cancho. Y derribar la torre del francotirador, supongo. La única forma que se me ocurre. Y de hecho debe estar en alerta ya. No me dejan disparar todavía. Creo que me están dando. Hola, no voy a entrar aquí. Solo voy a jodiros un rato. Adiós. Un fantástico. Campamento alertado solamente ligeramente. Voy a dejarme un poco. No jodió mucho el coche, eso está bien. Ahora, ¿dónde tiene el depósito? Arriba, ¿no? Si tuviera alguna puñetera bala, le podría reventar el depósito. Y no creo que con esto pueda hacer nada. Bueno, por aquí vamos. ¿Por qué hemos buscado el campamento que estaba más al lado de un barranco para atacar? No lo sé. Pero vea. Defensas destruidas. Repárame el coche que la vamos a liar. Y una vez que esté listo vamos para adentro. Gracias, Chumbuket. Vamos. Ahora, este sí que la puedo... Reventar... Poner una muralla es antideportivo. Oh, mierda, no. Espera, 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 espera. No te hace nada. Que tienen al gritón. La cámara no ayuda. ¿Puedo poner esto en primera persona de alguna forma? No. Ya me encargo yo de él. Mientras que le animo a las tropas. ¡Hijos de perra! Mola. Cuando te hace que el gritón se pondrán en alerta. Si el medidor de alerta se llena, los guerreros cercanos se reforzarán volviendo a ser más peligrosos. O sea, tiene que... No... Les dan la mejora hasta que el gritón no les toca un rato la canción y empiezan a meterse ahí en el ritmo de la canción. Hasta que no están un rato sintiendo la canción. Al principio la canción no les gusta mucho, luego ya le empieza a gustar a la gente la canción. Entonces se meten ahí en un trance asesino y les suben las estadísticas, supongo. Pero es una canción de esas que como dices, pues no sé si me gusta o no me gusta. Y luego al rato dices, pues mira, sí, sí que me está gustando. Y entonces ya empiezas a sentirse más fuerte. Pero esto se llena rápido. La canción debe ser buena. ¡Ey! Puedo asesinar. Gracias por esperar. ¿Podéis moriros antes de que el gritón os dé mejoras? ¡Auch! ¡No! Eh... Eh, pues así caliento los nudillos un rato más. Esto es malo. Si hubiera tenido una bala hubiera podido matar al gritón. Pero no he podido. Eso me pasa por malgastar las balas. Y por no recordar qué botón era. ¡Tú! ¡Calla la boca! Se ha callado. ¡Ey! ¿Cómo te va? Eh... Un poco violento esto. ¿Cómo puedo matarte? No te llevaréis balas a alguien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, espera! Ya que no tengo balas... ¡Tú, baja! ¡Ups! ¡Bueno ha bajado! El trabajo de trabajo se ha ido. ¡Vamos! ¡No hay nada! ¿Me han quitado el puto coche? Algo tiene que haber que podamos utilizar. Esto es chatarra de calidad. Opcional, chatarra uno de diez. Hay diez montones de chatarra por aquí. Tengo que conseguirlas todas. ¡Uuuh! ¡Qué violento! Más te echamos de menos. Vuelve pronto. Hmm. Si no hubiéramos visto la introducción, esto no tendría sentido ahora. Aunque... Esto es un poco extraño porque... No, muertos. Están muertos, pero... ¿Max desde cuándo tiene una hija? Porque en la primera película era un hijo lo que tenía. Y digo tenía en pasado. Bien. Tengo que ir a ese puente y destruirlo. Vamos a... Buscar más chatarra. La puerta se puede utilizar de algo. Ya lo tengo colgando. ¡Hola! Ya no tenéis tío que os dé mejoras de... Buenos días. Si sea posible... ¿Dónde vas tú? Oye, eso jode. A ver, vamos a quedarnos bien tú y yo. Porque te estás pasando de listo lo que es una barbaridad. Le he dado a la I. Ya, vale. Cansaliebres. Ah, el cuchillo lo pierdo cuando... Cuando se lo uso contra alguien más. ¡Dios, el volumen! Beberé agua para celebrarlo. ¡Auch! Uf. Eso es malo. Y me pone que use algo, pero no veo el qué. Ah, puedo subir por aquí. No me parece una buena idea. Creo que la tormenta esta sale en el peor momento posible ahora mismo. Debe ser escriptada, eh. Creo que voy a salir volando. Dios mío, ¿cómo está el pico de volumen? Esto es ridículo. ¡Dios santo! No me esperaba una tormenta de arena de repente de la nada. Bueno, la idea es que yo hubiera visto de lejos la tormenta venir. Agua. Ahora mismo la fuente de agua esta tiene que tener más fragmentos de tierra y más de todo. Tiene que ser malísimo para la salud, pero me da igual. Voy jodido de agua siempre. Y me la pienso embuchar ahora mismo. Porque casi me revientan los estudios estos. Oye, ¿puedo apagar esto con la cantimplora? Bueno, ¿qué más da? Dos de diez de chatarra. No he visto tanta chatarra. Tengo que ir más para allá, pero... Está la cosa regular. Quiero investigar esta parte. Aunque los grifos de aquí no tienen ni para una cantimplora. Es absurdo. No tienen nada de agua. Esto es grande. Creo que ha pasado la tormenta. Se quedan... ¡Wow! ¿Qué lagazo? ¿Qué? ¿El otra vez? ¿Quién? ¿Cómo? No sé de qué ha dicho. Se queda la tierra... Partículas de tierra en el aire y se... Y se ve todo distinto. Molan las tormentas. He encontrado trece diez de chatarra nada más. Pero pienso vaciar este sitio. Vamos que se lo pienso vaciar. Vale, no sé dónde me he metido. Pero a lo mejor es por donde hay que avanzar y todo. ¿Esos son balas? Esos son... Oh, Dios mío. ¡Ah! No me hagáis gastarla inmediatamente. ¿Esto es agua? No se ve una mierda. Y el reflejo del agua... Se nota que es una textura. No se parece en nada donde estoy. Y el emblema lo voy a tener que disparar, eh. Como si lo viera. Que auténtica lástima. Me estaba reservando las balas. Para una cosa en especial. Como para una boda o algo. Pero bueno. Aún me queda otra. Espera, ¿por ahí he ido? Por aquí no he ido. No, por aquí sí he venido. Por aquí creo que no. No lo sé, honestamente. Blah, blah, blah. Lado oscuro. Bien. ¡Hola, chicos! A ver, no disparar. No disparar. No disparar. Max aumenta su furia. A la necesidad de combates cuerpo a cuerpo. Cuando más acumule furia suficiente, entrará en modo furia y sus golpes se harán furiosos. Como furiosa. Serán más poderosos. El modo furia, además, se acaba con el tiempo cuando haya derrotado sus enemigos. Cuando se te crucen los cables, pegarás más fuerte. No voy a... Ouch, botón equivocado. No voy a rematarlos con el cuchillo, que solo me queda uno. Cuando me las vea, más jodidas. Creo que tengo la furia. ¡La furia! ¡Uy, casi! ¡Qué fallo! ¡Furia! He gastado el cuchillo, ya que esto a lo mejor me da alguna bonificación. ¡La madre que le parió! ¡Oh, no estoy... débil! ¿Ya? 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 Vale, no me hace falta gastar balas, ¿verdad? O tal vez sí. Se necesita usar explosión. Vaya por Dios. ¿Puedo llevarme una lata para mi casa? Oye, y me falta chatarra por encontrar. Antes de volar eso. Quiero ver si puedo encontrar más chatarra por aquí. Tiene que haber algo de chatarra. Oye, ¿y vamos a joder una bomba de extracción de petróleo en lugar de quedarnos con el sitio este? ¿En serio? ¿Por qué no? Montamos una barricada guay, no la mierda que ya han montado aquí y nos quedamos el sitio este. Podemos vivir una temporada. Podemos llevarnos por lo menos... ¡Coge unas cuantas latas! No destruyas una bomba de extracción. Aunque honestamente, claro, no es petróleo refinado. No va a valer para mucho. Pero bueno. He encontrado, ¿cuántos? ¿Cinco de diez solamente? Hay una zona que creo que no he explorado todavía, pero creo que he encontrado todo lo que hay por aquí. Así que puedo reventar esto sin miedo. Sin mucho miedo. Pero ya, vamos a seguir malgastando latas de gasolina. Como sobra en el mundo este. Yo me alejaría un poco más. ¿Ves por lo que digo? ¿Por qué he desmantelado eso? Me... No, tenía que haber vuelto. ¿No me dejan... volver a explorar este sitio? Sí, me dejan volver a explorar este sitio. Gracias a Dios. ¡Ups! ¡Au! ¡Ay, Dios! Eso ha sido malo. Ahora voy cojeando. Eh... Eh, qué demonios. Vamos para abajo. Pero sí me dejan volver a explorar esto. Menos mal, porque me deja un sitio totalmente sin ir. Y ahora tengo que buscar al tío este loco... Que nos hemos encontrado por los túneles, me han dicho. Pero por lo visto ya no queda ningún campamento de escrotus por aquí. ¿En serio lo han llamado escrotus al malo? O sea, que simplemente es un campamento, no es que escrotus estuviera aquí ni nada. Vale, vamos a golismear, porque hay muchos sitios que no he ido. Y quiero más chatarra. Además se supone que es chatarra del V8, maldita sea. Es chatarra de calidad. Y aquí sí que vine. Eh... Oh, espera. Ah, puedo cubrirme aunque no me ataquen. Por aquí, por aquí es, creo. Y si aún quedan cuatro, no sé dónde pueden estar. Si no es por aquí, mira, los uno. Pero aquí cualquiera viene, que me han soltado un... Me han dado con la puerta en las narices, literalmente, cuando he intentado venir aquí con la tormenta. Y ya es... no puede ser. Me he perdido tres de chatarra, pero no se me ocurre dónde. Pero ni de coña, además. Y me gustaría... No os voy a mentir, no hay nada que me gustara más que perder el tiempo buscando tres de chatarra por aquí. Ah, mira. Dos de chatarra. Pero van a estar en algún recoveco súper, súper, súper enrevesado. Y tampoco quiero perder demasiado tiempo. Aunque... Me va a retorcer toda la noche saber que no he cogido dos de chatarra que me he dejado por aquí dentro de la fortaleza esta, pero bueno. Muy bien. Bien. Vamos para allá entonces. A ver al Morador del Páramo. Lo que tú digas. Me ha dado un arma, creo. Me ha dado una bengala. ¿Cuándo me ha dicho...? Vale, gracias Chumbucket. Era muy importante todo eso. ¿Sigue hablando por ahí el solo? ¡Prepárame el coche, que seguro que lo he estampado por ahí! ¿Nos ha dicho en algún momento el tío este que vamos a venir aquí? O sea, ¿que tenemos que buscarle aquí o...? A su inspiración divina. Somos el ángel de la muerte, ¿por qué no? Podemos imaginarnos que el tío este va a estar aquí sin motivo aparente. ¡Tú! ¿Sabes que hace calor? Aún me he quedado una bala nuevo, no te pongas tonto. ¡Sí! ¡Ah, ahí estás! Chifter de la sangre, letter de sangre, remnants de un pasado ruinado. Ustedes dicen que buscas los planos de silencio, pero no los cambios ahora mismo, los restos de tu vida, un perfeccionado, un escape de todo lo que es humana, hasta que un día, los planos de silencio terminan y empiezan. Tienes un propósito en esta luz, mi amigo, aunque te preocupes de lo sueño, pero el dolor tendrá mucho más dolor, antes de que este propósito para ti sea manifestado. No sabes nada de mí, te preocupes de ti, a dune a dune a dune, a drifting, a half forgotten terrors, te huyos siempre, estos fantasmas pastos, y la maldición que cae dentro. Mira, nos han drogado. Tenemos puntos de grifa. No voy a juzgar. Para aumentar las habilidades de Max. ¡Uh! Esto es para subir... Cuando suba de nivel me darán puntos de grifa de este tío y tendré que ir a buscarlo para subir. Se parece un poco mortadelo disfrazado, tenéis razón. Pero bueno. Longevidad, más vida, ¿eh? Metabolismo, recuperar salud con la comida. Todavía no he encontrado nada de eso, bebo agua. Subir un nivel del rango de leyenda de Max. ¿Qué es el rango de leyenda? No he visto que me lo hayan explicado todavía. Esencia. Mejora la habilidad para conseguir más agua en las fuentes de agua. ¿Cómo funciona eso siquiera? De repente esta fuente tendrá más agua. Le toca con la mano y de repente genera agua. ¡Ea! Las fuentes de agua tendrán más agua. No creo que sea tan... No sé por qué hay como siete puntos de esto. Las fuentes de agua tienen como para una cantimplora casi entera siempre. No sé para qué quiero que tengan tanta, tanta. Mejora la habilidad de más para conseguir más chatarra al saquear. ¡Esto es bueno! Mejora la habilidad de más para gastar menos combustible al conducir vehículos. ¡Esto es bueno! Afinidad. Más daño con armas cuerpo a cuerpo. ¡Armas! Por ahora solamente he metido puñetazos. Si por armas se refieren al puño izquierdo y el puño derecho... Vale. Canalizar. Para estar más tiempo en modo furia no me parece tan útil. Mejora la habilidad de más para conseguir más munición al saquear. No te voy a decir que no. Mejora la habilidad de más para usar más cuerpo a cuerpo antes de romperse. Creo que por ahora... La chatarra... La gasolina... Y la munición. Por ahí intentaré sobrevivir. Y luego ya veré qué más subo. Todo ha sido un sueño. Nunca existió el grifa. ¿No? Sí, tal vez. Bebe agua para que se te pase. Me tengo que mover para que se levante. Vale. Vale. Vale, digo, ¿me puedo llevar a tirar ahí media hora? No hay biografía. Grifa, no. En serio. ¿Quién coño es Grifa? ¿No eres el que viaja para olvidar? Te he visto antes. Rápido de los héroes. Seguro en vaino por tus aviones de silencio. Tu camino y mi camino pronto serán una. Místico errante que solo parece estar interesado en más tenabilidad de este para subir las habilidades y poco más. Hay bastantes personajes. Bueno, los coches cuentan como personajes, o sea, que no me extraña, pero... Pero vámonos. ¿Cuánto tiempo llevamos inconscientes? Bastante, espero que bastante. Se ha vuelto más loco todavía el Chambucket, de que no... Chambucket es difícil. Para el próximo día se me va a olvidar que se llama Chambucket. Un momento. Oh, oh. Se van a dar cuenta que lo hemos liado. ¿Deberíamos ir para allá? Chambucket. ¿Ande pijo te has ido? Debe verme el coche, por amor de Dios. Pues no estemos... ¿Puedo perseguir a los vigías esos y matarlos? A lo mejor tienen chatarra. ¿Puedo acceder al menú de garaje en cualquier parte desde el menú de pausa? ¿Puedo instalar el turbo aquí? Oh, útil. Con la amenaza reducida, Chambucket puede instalar el turbo a nitro doble con la chatarra conseguida. ¿Por qué no? ¿Cuánto? 35, barato. Aceptar. Prueba el nitro doble. Aunque no me han dicho qué botón es. Y creo que está vacío. Pero vale, tengo que ir a un sitio, ¿no? Pueden instalarse las mejoras así al vuelo. Eso me gusta. No hace falta volver al... Al sitio este de Chambucket. Ah, sí que tengo. Vale, la textura de la nitro no se distingue mucho. Ouch. Son... Funciona como nitro de verdad. Es un impulso. No es una cosa que mantiene pulsada. Vuelvo el tubo a nitro doble. A lo mejor tengo que dar dos veces. Porque me dicen que vuelva para allá. Mejor lo tengo que hacer más en el borde. No lo sé. Voy a probar a darle justo en la rampa o a darle dos veces. Ahora. Ya está. ¿Qué gasta una esta de nitro? Usa las embestidas laterales y frontales. Frontales es simplemente hacer un nitro. Vale, tengo mala vida. Ahora mismo. Usar el nitro para embestida al tío. Esa no fue la idea más brillante del mundo, pero lo volveré a hacer. No corras. Vale. Estás en un sitio peligroso. Uf. Vale. ¿Qué tal si reparas el coche? Una obra justa. Estos son los dos tíos que estaban merodeando. Los trabajos de mejora del Manus Opus son lo mejor. Necesito un motor V8. Le falta el... Necesito un motor V8. Enseguida. El menú mejor además está disponible. Se encuentra disponible en el menú de pausa. Ahora puedo mejorar el equipo y el aspecto de más. Consiguiendo las herramientas y técnicas de lucha para el combate cuerpo a cuerpo. No las mejoras se desbloquean. A medida que más suba su rango de leyenda. Tenía que haber subido un rango de leyenda en el mortadelo asqueroso. Mierda. Ea, ¿qué más da? Puedo ayudar a reparar... ¡Ah! Reparación rápida de vehículo a cambio de chatarra que le den por culo. Ni de coña. La chatarra es más importante. Para mejorar esto. Además ya ni he echado humo apenas ni nada. ¡Ah, está fresquísimo! ¡Vámonos! Y creo que tengo más chatarra por aquí destruida al otro, ¿no? Ahora se ha spawneado. Era por aquí por donde lo destruí. Pero por ahora el juego me gusta. O sea, tiene movidas. Creo que el otro coche ya ha muerto. Voy a mirar entonces mis mejoras. No, estas mejoras no. Leyenda. Cuerpo a cuerpo. Estos son logros. Los logros creo que me dan nivel de grif... Puntos de grifa de estos. Mante hacia enemigos cuerpo a cuerpo. Sembrando el KO. Ensartador. Ejecutar con pincho. Ocho enemigos cuerpo a cuerpo sin sufrir daño. Vaya. Casi lo podía haber hecho en la partida... En la de antes. En el mapa de antes. Remate con furia. Quince enemigos. No he... Pensaba que había hecho uno, pero no. Ocho enemigos cuerpo a cuerpo en modo furia. Maté a siete, seguro. Ya verás. Ea. Tengo que pegarle a la gente. Max. Menuda mejoras de Max. Las mejoras y técnicas se desbloquean aumentando el rango de leyenda. Que no... Ya sé que no. Y puedo tenerse con chatarra. Ah, bueno. Vale. Chaquetas. Alcanza el... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, esto cuesta gratis. ¿Quieres ir pecho lobo por la vida? Tío. Es... Es... Es Big Boss. En el Metal Gear Solid 3. A mí que no me jodan. Voy a poner la chaqueta de mierda, pero... A ver... Enemigo salvaje. Alcanza el rango de leyenda. Enemigo salvaje. Completando desafíos para desbloquear esta mejora. ¿Puedo saber cómo? ¿Rey de la arena? Pero no sé estas cosas. Vale. Ya entiendo. El rango de leyenda es una barra que sube. Ahora mismo soy despojo. Luego soy lagarto diurno. Luego soy enemigo salvaje. Luego soy tragador de gasolina. Y así hasta Guerrero de la carretera. Que es el nombre de la segunda película. Vale. Entiendo. Entiendo cómo funciona esto. Vale. Ya entiendo cómo va. Muñequeras. ¿Me hace falta esto para algo? ¿Quién sabe? A lo mejor pego más fuerte. Guantes. Tampoco puedo llevar guantes. ¿Alguna de estas? De hecho la última de estas. Si os fijáis en el dibujo. Esta es la chaqueta típica de Mad Max. Esta es la típica chaqueta de policía del universo este. Que era negra. Con un parche así en el hombro. Que mola un montón. Tienen que meterlo. Si en un juego de Mad Max no le ponen su típico traje. ¿Qué cojones están haciendo? ¿Los cinturones puedo tener más? ¿Puedo afeitarme? Tengo distintas barbas y esto. Mira. Dentro de un nivel. Puedo desbloquear una barba. Así que eso. ¿Hay más? Espera, espera. Que me he equivocado. ¿Hay más de las que me muestran aquí? ¿Chaqueta es lo mismo o no? No, la última chaqueta tiene que ser la de Mad Max. Y tiene que ser bastante alto nivel. Escopetas. Eventualmente. Estoy demasiado pronto en el juego. Mad Max puede adquirir nuevas técnicas que puede usar en combate cuerpo a cuerpo. Pero tengo que mejorar lo de los niveles. Remate en cadena. Continuar los golpes en cadena con poderoso remate. Rechaza ataques cuerpo a cuerpo. De armas cuerpo a cuerpo estando desarmado. Ah, lo que no podía quitar cuando me atacaban con el cuchillo. Vale. O sea, me voy a comprar las dos. Tengo chatarra a montones. Espera, me apuesto cómo se ejecuta la técnica. Rechazo de armas con Y. Vale, no. Sí. De forma automática rechazar con Y. Vale, no. Sí, que ahora puedo rechazar armas también. Y mantener el X cuando llevo pegando con puños varias veces. Terminar con un ataque fuerte. Vale, guay. Y hay bastantes combos. Pero se desbloquean bastante rápido. ¿Y herramientas? La cantimplora que ya la tengo. Una palanca que puedo comprar. Para forzar puertas y contenedores cerrados. No me lo digas dos veces. Seguro que la chatarra que no tengo estaba comprando esto o algo así. Ya tengo todas las herramientas. No ha sido nada. Vale. ¿Y puedo mejorar el coche? ¿No? Quiero un V8. No es Mad Max si el motor no es V8. Voy a coger cosas por ahí donde pueda. Y vuelvo a completar la misión al garaje. Y no quiero alargarlo mucho más. Como es el primer live stream no quiero hacerlo muy largo. No vaya a ser que siempre... Como es la primera vez que estoy haciendo un juego nuevo. La grabación se estropee. No sea la primera vez. Buenos días, chicos. No sabía que estáis por aquí. Tengo un compo nuevo. ¿Quién quiere probarlo? No miras ese golpe final. Estaba probando. No te aproveches de la gente. Guau. Me gusta. Qué hostias. Madre de Dios. No te levantes. No puedes levantarte. Muerte con furia. Tenía que hacer varias de esas. Voy a empezar a asaltar todos los ternos enemigos. Me da igual. Aquí hay dos de chatarra. ¿Tú tienes armas o algo? Tienes chatarra. Me gusta. ¿Alguien más? Tengo para todos. Mira, aquí está la última chatarra que hay. ¡Bonito! Me gusta la cantidad de moscas que hay en el sofá con rueda. ¡Ea! No podían cavar un agujero en el suelo, ¿no? Han tenido que coger un sofá viejo y una rueda. Pero bueno. ¡Ea! Todo el mundo necesita aliviarse. Tenían que tener un sitio para giñar. ¿Puedo subir por aquí? Demasiado alto. Ya está. He descubierto cómo cagan la gente esta de los páramos. Vamos a robarle a alguien más. Que aquí hay otro sitio cerca. Y luego ya vamos, ¿no? Tenemos prisa, ¿no? Vamos para allá. Quiero aprovechar para robar un poco. Ahora tenemos gancho. Podemos mover la puerta esta grande seguro. Joder, no tenemos fuerza en el motor. Espera. Esto no es para llevárnoslo. Esto no es chatarra. Esto es una entrada. No me lo esperaba. Bueno, merece la pena. Aquí tiene que haber gente, seguro. No me creo que aquí no haya nadie. Pero a parar el combate me gusta. Ups. Sí. Siempre me tengo que equivocar de botón. No puedo tener balas de la escopeta. Que aquí perder las balas es malo. Espérate. ¿Cuántas chatarra dice que hay? Ah. Ah. Ahora tengo palanca. Gracias a Dios que la he comprado. Hay que darle muchas veces. Me han cambiado la mecánica y no lo entendía. Un cuchillo. O munición, gracias a Dios. Dos balas tengo, creo. Jensen. Ah, puedo leerlo. Los vecinos se han vuelto locos. Cuando el agua empezó a retirarse, entraron en una secta. Hubo muertos. Cogí los perros y me fui a casa. De María. Los teléfonos no funcionan. No puedo localizarte. Ven pronto, amiga. Ah. Esto es de cuando... Se supone que el agua empezó a retirarse. Se supone que... Se empezó a secar el agua del mar y todo esto en el universo este, me parece. Oye, he cogido toda la chatarra. No, había otra puerta por aquí, eh. ¿No había otro símbolo? Creo que no he cogido todo lo que había para coger aquí. Esto parece misterioso. No estoy seguro. No veo nada más. Voy a suponer que lo tengo todo. Y ya está. Oye, debería... No tengo mucha agua. Debería beber o algo. Pero no sé, me llevo la puerta. A lo mejor la puerta la podemos aprovechar. Vamos a llevarnos la puerta, champa. Porque como vamos ya a la base y está aquí al lado, me la voy a llevar. Quién sabe. A lo mejor la podemos utilizar para algo. Quién sabe de una estantería o algo. Así en plan Ikea. Oye, mira. ¿Puedo borrar las huellas del coche? Ah, no. Bueno, venga. Vale, vámonos. No puedo llevarme la puerta. Aunque ojalá. Si el motor fuera un V8, esa puerta la nos la llevamos como... Como si fuera nada. Esto lo digo yo. Pero bueno, por ahora me conformo. Vamos a darle. A lo mejor si me voy a usar el nitro. Me puedo llevar la puerta. Aunque no va a servir para absolutamente nada. Pero bueno. Yo quiero esa puerta. ¡Vamos a casa! ¡Chamba! ¡Chamba! Vale. Mira, han vuelto a poner la vela derecha. La volveré a tirar. O sea, vela tiene que estar tirada en el suelo. Al revés, además. Apaga la vela. Que esto es un peligro. Con todas las ruedas, con el coche. Estoy no quiero ver la vela aquí encendida. Mira cómo gira en el sitio. Vale, así está bien. ¿Perro? Ven, perro. 20 de chatarra recibe de campamentos aliados. Mira la vela. Cómo ha llegado hasta aquí. Creo que había otra vela ahí arriba. Él la ha tirado. Mira la vela, perro. ¿Qué te parece la vela? Tenemos a las velas lanzando por ahí, dando vueltas. ¿A dónde va la vela esa? Qué mal. Las velas están vivas. Eh, Chambaket. Algo más, aunque creo que voy a cortar ya. Chambaket tiene otra misión de la historia aquí. Creo que vamos a dejarlo por hoy. Hemos puesto un arpón. Hemos descubierto cómo caga la gente en el desierto. Aunque literalmente pueden cagar ahí. Salirse al desierto y hacer una montañica de arena encima de la mierda y nadie se daría cuenta. Pero no. Hay que hacer un sofá con una rueda. Tirar la mierda al cojín y sentarte en la rueda para poderse aliviar uno. Mira la vela cómo sigue dando vueltas por ahí a esa hora. Así que nada más. Creo que voy a cortar el live stream aquí. No quiero alarcarlo demasiado. No vaya a ser que ocurra cualquier cosa. ¡Adiós, vela! Perro. ¿Qué haces con la vela? Mira, se ha parado ya por fin. Y nada. Nos vemos el próximo día entonces. Con más Mad Max. Seguramente la semana que viene. Seguramente sea los viernes o los jueves. No lo he decidido todavía. Más Magnus Opus. Y quiero recuperar mi V8. Pero el V8 no estaba. Y quedaban piezas. Y no las he cogido todas. Pero me da lo mismo. Así que nos vemos la semana que viene a ser posible. Generalmente. Y más liar la parda para el desierto. El juego por ahora tiene buena pinta. Espero que... No sé. Todavía no he entrado mucho a la parte en la que es muy mundo abierto. Y tengo que hacer muchas cosas por ahí. Pero es entretenido. Por ahora. Así que eso. Y los gráficos están guays. El juego va bien. El juego corre de puta madre. ¡Nos vemos! Otro día. La semana que viene seguramente. Ahora ya sí. Nos vemos entonces. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!